Música 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 Me pregunta la gatedrenda de otro lado Música Se un 병 Se un病 Coatz Mira Ata abajo Ya quisieron, ya voy a tratar una pared de salado Jajaja Se la rabia y ya lo desniste Ya voy a ver La recorre No, pero no voy a hacer ejercicio Mira, ya que es carquita, ¿verdad? Ay, sí, le habrás ejercicio ahí Dos chichinos de gorditos Ay, sí, no, 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 no Vean, si no cambien tan perros Vean, tú no cambien tan perros Pero hay algo más ardiendo A bailar, a bailar todos los que van llegando a bailar Hola, Patti Hola Ay, qué guapo A ver, a mí la pieza Sí Dejamos Les dice, va a venir una cuchacha A ver, aporten las cosas a las mujeres Les dice A ver, ya no entienden las cosas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Jajaja De la negra A ver, tú te vas a ganar A ver, tú te vas a ganar Ts todo O, señor Mira si quiere Ay, sí, no, no, no Yo no quiero Voy otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se le puedes mover ya. A ver, voy a hablar, a ver. Esa es mi canción, mi canción preferida. Esa es mi canción preferida. Esa es mi canción, mi canción preferida. Esa es mi canción preferida. ¡Gracias!